¡Fuego! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Damas y caballeros! Damos inicio al espectáculo audiovisual. La música y los éxitos que tú esperabas. ¡Que no dejarás de bailar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Musical! ¡Musical! ¡Fuego! 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 ¡Musical! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Déjec серio! ¡Déjecán! grupo más versátil del momento y ellos son para ti, desde la tierra del sol, Oaxaca Santo Domingo Mundo Juego Musical Miro como se venea como le gusta caminar se besita como la marea su mirada Ellos juntan su talento para hacer el grupo más prometedor desde la tierra del sol, Oaxaca Santo Domingo Mundo Damas y caballeros, es un honor presentarles al grupo Fuego Musical Fuego Musical Musical Fuego Musical Fuego Fuego Musical Musical